Pero don Roberto Centeno ha escrito un artículo en el distrito.es y quiere repetir unas palabras de ese maestro como era Galdós cuando habla del levantamiento del 8 de mayo que son de plena actualidad para aplicar a hoy. Don Roberto Centeno, le vamos a dejar dos o tres minutos, aunque él no pide más porque no tenemos más, para que haga ese alegato, ese alegato al pueblo español, ese pueblo español que tiene que, hay que moverlo para que recupere la garra, la fuerza y la furia que tenía ese 2 de mayo y que se levantó, no contra cuatro piojosos, como los tenemos que levantar ahora, no, no, se levantó contra el hombre más poderoso del mundo que era Napoleón. Don Roberto, todo suyo. Sí, efectivamente. Vamos a ver, miren ustedes, queridos amigos, releyendo los episodios nacionales del insigno Benito Pérez Galdós me he quedado realmente asombrado por el paralelismo entre la situación de la política actual de nuestra nación amenazada con la más brutal de las tiranías por un gobierno de traidores y enemigos de España y la situación creada en mayo de 1808 por Napoleón y los increíblemente cobardes reyes de España, la clase dirigente y la jerarquía eclesiástica que habían hecho dejación absoluta de sus obligaciones más sagradas para con su patria. Galdós relata el inicio del levantamiento del pueblo de Madrid el 2 de mayo de 1808 contra los franceses a través de una conversación entre dos personas, un chico que se llamaba Gabriel que aparece en todos los episodios nacionales y un amolador que aunque analfabeto tenía un enorme sentido común. La conversación, señoras y señores, sobre la situación tiene un asombroso paralelismo sobre el desgraciado momento en que vivimos. Sin más que sustituir franceses, como fue el caso entonces, por enemigos de España, como es el caso ahora, juzguen por ustedes mismos. ¿Te gusta que te manden los enemigos de España? Pregúntala, amolador. Que te digan, haz esto o lo otro. Que España no sea España. Que nosotros no somos españoles, sino como los enemigos de España quieren que seamos. ¿Cómo? Le contesta el chico, Gabriel. Dice, ¿cómo me va a gustar tamaño despropósito? Pero eso es pura fantasía. Los enemigos de España no nos han de mandar. Nuestro rey, cualquiera que sea, no lo consentiría. Le responde Gabriel. No tenemos rey, le dice el amolador. Pero aquí tenemos tropas que no lo consentirían. Dice, no, porque el rey les ha mandado que sean amigos de los enemigos de España. Fíjense ustedes, ¿eh? Este, con uniforme lo consientan. Eso no se puede tolerar. Me hace temblar de cólera. Si las cosas van como dicen, tú y todos los demás españoles que tengan vergüenza, deben levantarse contra ellos en lugar de meterse en sus casas y echarse a llorar. Señoras y señores, mañana hay una manifestación. Empiecen ustedes a salir a la calle, ¿eh? A las doce en la Puerta del Sol. Está permitida por las autoridades. Creo que irán muchísimas personas porque van a ir gentes del sector servicios, de los hoteles, de los bares, de los restaurantes, etc. Empiecen a hacer ustedes lo que hizo el pueblo de Madrid el 2 de mayo de 1808 contra el mayor ejército de Europa y no cuanta cuatro desgraciados que tenemos aquí delante que no tienen media bocetada. Veremos a ver si el señor Casado va mañana a la manifestación o, por el contrario, sigue siendo un cobarde y un corazón de albondiguilla.